Winsurfista choca con ballena jorobada Así registró una cámara GoPro el momento en el que Jason Brent, un windsurfista de 55 años, chocó con una ballena jorobada frente a la costa de Monavail Beach, en Australia. Tras la colección, el equipo de windsurf quedó atorado a la ballena, arrastrando al deportista varios metros bajo el agua. Finalmente la cuerda se rompió y Jason pudo regresar a la superficie.